Oye, levona, bebé Mirándome la pillé Por suerte yo la encontré Yo sigo aquí en la arena Tomándome una cerveza Y ella a la sombra Tomándose su song con cola Te hago una pregunta, tú Hace cara que no te enamora Levo pa'l mundo entero Dos mil veinte ya estoy que vuelo Sácala al sol Esa morenita necesita un poquito de trumba Para llamársela a la tumba La traje pa' que te cumbas Tú y yo al sol En la playa matacumba Ella sabe lo que me gusta beber Sácala, calabala Cabrón, no sabe el sol que yo lo quiero ver mover Sácala al sol que yo te quiero conocer Sácala al sol que yo te quiero ver mujer Sácala al sol, no te me vayas a esconder Sabes lo que creo que pude besarte Si fue un sueño, mami, fue eterno Presente y tenerte en mi mente Ella es dulce, dulce con sabor a chocolate Late rápida y fugaz como cena al volante Todo le parece interesante Sácala al sol Esa morenita necesita un poquito de trumba Para llamársela a la tumba La traje pa' que te cumbas Tú y yo al sol En la playa matacumba Ella sabe lo que me gusta beber Sácala al sol Sácala al sol que yo lo quiero ver mover Sácala al sol que yo te quiero conocer Sácala al sol que yo te quiero ver mujer Sácala al sol, no te me vayas a esconder Mira como canto Español de car Mi ritmo emo Tan bella te pone Le gusta de ver gozar Mexicana Esa muchachita me dice que está muy buena Ese veranito está bien dulce Sácala a cosita pa' que yo me la disfrute Ella es dulce, dulce con sabor a chocolate Late rápida y fugaz como cena al volante Todo le parece interesante Sácala al sol Esa morenita necesita un poquito de trumba Para llamársela a la tumba La traje pa' que te cumbas Tú y yo al sol En la playa matacumba Ella sabe lo que me gusta beber Sácala a calabala Cabrón no sabe el sol Cos I wanna see you move Sácala al sol Cos I really wanna see you Sácala al sol Cos I really wanna kiss you Sácala al sol No te me vayas a esconder Mamu no sabe el sol Que yo lo quiero ver mover Sácala al sol Que yo te quiero conocer Sácala al sol Que yo te quiero ver mujer Sácala al sol No te me vayas a esconder Que yo te quiero verşam Mas no te me vayas a esconder Gracias.